ENTREVISTA, OBIAMENTE, PERO TE DECÍA HACE RATO QUE TÚ ERES PARTE DE NUESTRA CASA, NOSOTROS QUEREMOS MUCHO A CHIQUI, Y YO SÉ QUE CHIQUI ES UNA DE LAS TANTAS MUJERES IMPORTANTAS EN TU VIDA, DIGO PORQUE TIENES VARIAS. CLARO. Y ELLA TE QUISO MANDAR ESTE MENSAGIO. A VER. YO SÉ QUE TODOS USTEDES ESTÁN ESPERANDO QUE YO DIGA CUCHI, 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 CUCHI. PERO NO, YO QUIERO APROVECHAR DECIRLE A JORGE QUE, BUENO, YO CREO QUE NO HAY UN TÍTULO QUE LO DESCRIBA MEJOR A ÉL QUE EL DE SU NUEVO LIBRO, SIN MIEDO. YO CREO QUE POR ESO LO ADMIRAMOS TODOS, POR ESO ÉL SE HA CONVERTIDO EN LO QUE ES, Y YO CREO QUE ESA MISMA ADMIRACIÓN, ESE MISMO CARIÑO Y AMOR QUE YO TENGO POR ÉL LO SIENTE MUCHÍSIMA GENTE, Y ME SIENTO MUY ORGULLOSA DE TI POR ESO, PORQUE CADA VEZ QUE SALIMOS, O CADA VEZ QUE ESTAMOS EN ALGÚN LUGAR PÚBLICO, ESAS MANIFESTACIONES DE CARIÑO DE LA GENTE, Y ESE AGRADECIMIENTO POR ÉL SER ESA VOZ DE MUCHOS QUE NO PUEDEN HABLAR, A MÍ SE ME INFRA EL CORAZÓN DE ORGULLO Y LA VERDAD LO DISFRUTO MUCHO, DISFRUTO MUCHO TUS ÉXITOS, LO ÚNICO MALO ES QUE YA CASI NO TE VEO, PORQUE SI ESTÁ CON LA GIRA DE LIBRO, O ESTÁ PREPARANDO UN DEBATE, ESTE HA SIDO UN AÑO MUY INTENSO, Y QUIERO APROVECHAR ESTA OPORTUNIDAD PARA INVITARSE A UNA LUNA DE MIEL, PARA QUE TE ESCAPES Y NOS VEMOS UN TIEMPO JUNTOS, ¿QUÉ TAL? AY, MI CHIQUI A DÓNDE, A DÓNDE, A DÓNDE NOS, BYE ME GUSTA, ME GUSTA, ME GUSTA ESO, ASÍ SE HABLA YA ME VOY